Amigos y continuamos con más información y ahora les comentamos que hace varios días la familia del querido actor Eugenio Derbez emitió un comunicado para dar a conocer que el mexicano había sufrido un fuerte accidente que le causó múltiples fracturas en el hombro. Inmediatamente empezaron las especulaciones en las redes sociales. Muchos decían que se trataba de un accidente de tránsito. Sin embargo, fue este fin de semana cuando el actor decidió parar los rumores y contarle a sus miles de fans lo que realmente le había pasado. Todo fue a causa de un videojuego. A continuación conoceremos los detalles y lo que dijo el actor en su reciente aparición que le ocasionó una fractura múltiple. Veamos. Fue mediante una transmisión en vivo en Instagram como el reconocido actor mexicano Eugenio Derbez reapareció luego de que su familia anunciara que había sufrido un grave accidente. Derbez estaba recostado en su cama con varios insumos médicos colocados alrededor de su hombro izquierdo. El comediante empezó el video agradeciendo a todos los que han estado preocupados por su estado de salud y luego contó lo que realmente le sucedió. Mi hijo me dijo, oye papá, vamos a jugar realidad virtual, que es esta cosa que te pones un visor. Me puso mi hijo en el visor. Estaba yo en un edificio de como de 100 pisos hasta arriba y era lo que yo estaba viendo. Y estaba yo parado en una tabla pequeña y de repente, por supuesto que los detalles están un poco borrados, pero me tropecé con algo. Me caí con todo mi peso sobre los escalones y había, creo que pega primero mi codo. Mi codo, al caer con todo mi peso sobre el codo, el codo empuja a este hueso que es el húmero, empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá. Dijo que cuando cayó, escuchó como cuando alguien pisa hojas secas, que gritaba como loco y que el dolor era tan intenso que él sabía que se iba a desmayar. Por eso le pidió a su hijo que lo llevara inmediatamente a urgencias y así fue. El mexicano relató que estuvo una semana con el brazo dislocado porque no había nada donde encajarlo. Un cirujano en Los Ángeles le pidió ese lapso de tiempo para poder preparar la operación, ya que era muy compleja. Tuve cinco fracturas grandes y varias pequeñas, como diez pequeñas. No supieron el número exacto, pero fueron cerca de quince o más fracturas en general. Y entonces me dijo, voy a tener que abrirte y tener preparados tres escenarios. Uno es reconstruir todo como un rompecabezas. Necesito conseguir huesos de cadáver, necesito, no, no, específicas alternativas. Y la última, la que menos quería él, era hacer un reemplazo de hombro, que significaba cortar y meterme un hombro artificial. En la transmisión, su esposa mostró una de las placas donde en un solo hueso de Eugenio hay catorce tornillos. Los médicos le dijeron que su recuperación será lenta, tardará de seis meses a un año. Por lo que Derbez dijo que seguirá desconectado de todo hasta que se sienta mejor, ya que aún el dolor es intenso y por eso pasa la mayor parte del día sedado. Las fracturas en hombros son poco comunes en personas jóvenes. Son más frecuentes en adultos mayores, ya que tienden a sufrir caídas. Cuando son graves, una de las opciones de los cirujanos es colocar implantes artificiales. A raíz de estas declaraciones, muchos fanáticos del actor en redes sociales se han preguntado si el mexicano logrará recuperar la movilidad al 100% de su brazo izquierdo, cuál es la terapia que deberá recibir y si existen complicaciones con este tipo de fracturas múltiples de hombro. Para responder todas estas inquietudes, a continuación ampliaremos el tema con un experto en el estudio. Gracias por ver el video.